El reggaetón y las culturas indígenas parecerían no tener mucho en común, pero en el resguardo de Cristianía en el municipio de Jardín, tres jóvenes decidieron cantar reggaetón en su lengua propia. ¿Cómo lo hacen? Escuchen y juzguen. Desde el suroeste de Antioquia, hoy presentamos a Tres Corazones, muchachos saliendo con mucho talento de acá desde el resguardo Carmatarrúa. El grupo Tres Corazones está conformado por jóvenes del resguardo Carmatarrúa de la comunidad Emberachamí. Estamos luchando para grabar nuestro propio CD en Envena. En Envena tenemos en este momento ya como 20 temas, si o no, sino que nos falta la ayuda donde grabarlas. Estamos tocando varias puertas y usted sabe que no hay que descansar hasta lograr lo que uno quiere. En el reggaetón, estos jóvenes indígenas encontraron una forma de recuperar su lengua y motivar a las nuevas generaciones para conservar su identidad. Digamos que ellos a la cultura, así en tamborcito, ya no le paran bolas por estar escuchando tanto reggaetón. Pero si nosotros nos le metemos por este ritmo y con la cultura, entonces a ellos les gusta. Se los oyan más, entonces los jovenecitos ya son los que empiezan a remearlo nada más, empiezan a cantar. Entonces digamos que las enseñanzas para ellos serían que no perdamos el aula, eso es todo. O sea, yo lo que hago con mi grupo es tratar de recuperar todo eso. Por mandarla a mi lado, ella es mi dulce luz que me ha iluminado. Eres mi regalo, lo mejor que me ha pasado de mi vida, tú no tienes salida. Cantamos lo que es el hip hop y el reggaetón en envena, más que todo en lengua chamí. Ese es el orgullo que tenemos acá en Karmatarruba, cantándole, dándole el flow, como le hicimos nosotros. Talento propio. El grupo Tres Corazones espera, antes de terminar este año, tener listo su trabajo musical. Desde la comunidad de Cristianía, en el municipio de Jardín, al suroeste de Antioquia, Juan Gonzalo Benítez, en la hora 13. ¡Gracias!